En la Biblioteca Nacional se presentó el libro La Memoria de los Ojos, que reúne imágenes inéditas y numerosos artículos sobre la obra cinematográfica del cineasta Leonardo Fabio. Nuestra idea fue armar un libro que contuviera las películas de alguna forma diferente, o sea, es un homenaje muy humilde a lo que es el trabajo de Fabio como cineasta. La idea fue desmenuzar un poco las películas como para poder tenerlas ahí en la biblioteca de una manera muy particular, que es con la mirada de periodistas de una misma generación. Yo creo que Fabio, en algún sentido, empieza a hacer un cine muy fuerte a partir de los 70, cuando él también empieza de alguna manera a tener una participación. Política cuando ve también un contexto social que lo amerita y que él se compromete desde ese lugar. Esto que él se considere un peronista que hace cine y no un director peronista, él no baja la parte política al cine de manera literal. O sea, yo creo que lo que tiene bien en claro y bien definido el cine de Fabio en ese sentido, es decir, bueno, eso está en su persona y en su ser como artista, pero no está en ningún momento, eso en ningún momento interfiere con la poesía, sino que lo acompaña de alguna manera. O sea, es parte de eso. Yo creo que salgo en Sinfonía del Sentimiento, que es una obra totalmente aparte, que es un largometraje donde él manifiesta su pasión por el peronismo y por la figura de Perón y Evita. Básicamente, él en sus ficciones pone el contexto, él sí le ha dedicado a lo social. Me parece que en ese sentido es indiscutible. ¿Cómo es Fabio como director de cine desde adentro del set? Mirá, es una persona que te impone un gran respeto. O sea, hay como una... no sé cómo explicarte. Es pasional, pero te trata muy bien. O sea, crea unos climas de trabajo muy buenos. Leonardo Fabio es seguramente el mejor embajador de la cultura argentina a través de todos los tiempos. Fabio ha fotografiado nuestra identidad nacional como nadie, cuenta las historias nuestras, vemos a la gente de nuestro pueblo, y eso no es casualidad. Por algo, Leonardo es quien es, y es quien es en la vida también, ¿no? Un señor con mayúsculas. Sin duda, Fabio se siente muy cómodo en este tiempo que le toca vivir. Él ya lo ha dicho, que pensó que nunca más iba a vivir una primavera como la que estaba viviendo con Néstor Kirchner y ahora con Cristina, ¿no?